Música Nosotros trabajamos con el levantamiento y tenemos un diagnóstico médico provisional ya de aquí será trasladado a la morgue donde se practicará la autopsia y continuaremos con la investigación del lugar correspondiente ¿Cómo se llama joven fallecido? Joven se llama Andrés Ernesto Cruz Padilla ¿Tienen identificado el joven que lo hizo? No, no tenemos ninguna otra información